Hablemos de la vergüenza ajena Hablemos de la vergüenza ajena El tema de esta entrevista ¿Para usted señorita que es la vergüenza ajena? ¿Lo sintió alguna vez? Lo siento todo el tiempo Y nuevamente Fue un tema de la cerveza No quiero mirar a la camara No, corta, corta Corta, corta ¿Siguiente?